Las autoridades incautaron 3.600 botellas de licor adulterado en la localidad de Los Mártires. En ese lugar encontraron estampillas, cajas y empaques de ron, vino y aguardiente. ¿En cuánto dinero está evaluada esta mercancía? Angie Telles. Sandra, muy buenos días. Estas 3.600 botellas de licor adulterado que se observan en pantalla están evaluadas en 450 millones de pesos. Gracias a una llamada de un habitante de la localidad de Mártires, las autoridades pudieron hallar una casa en donde estaban almacenadas y listas para ser comercializadas durante este fin de año. Nos acompaña el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Muy buenos días y cuéntenos acerca de esta importante incautación de licor. Sí, gracias a la llamada solidaria de un ciudadano, informa de la presencia de un olor distinto allá cerca a su residencia. La Policía Nacional reacciona, se logra la incautación importante de 3.600 botellas, avaluadas en más o menos 450 millones de pesos. Aquí lo importante que es continuar realizando esas actividades de control que nos permitan salvaguardar la vida, la integridad y la salud de los bogotanos. Ya se adelanta una investigación judicial con el fin de lograr la captura de los responsables, precisamente la distribución de este licor en todas las localidades de Bogotá. Y continuaremos realizando estas actividades de Policía Judicial, de inteligencia, pero de control. Y hacemos un llamado a la comunidad, precisamente, que nos informen de manera inmediata para lograr la incautación de este licor. Hay diferentes marcas de licor. Al ocurrido de este mes de diciembre, ¿cuántas se han logrado incautar? Algo más de 5.000 botellas, pero aquí hemos visto también la afectación que ha tenido precisamente con el consumo de aguardiente. Vemos aquí whisky, vodka, ron, aguardiente. Lo más importante es lograr que la comunidad nos alerte. El insumo importante es la información para llegar y actuar de manera inmediata y lograr salvar vidas, especialmente con el consumo de este licor. Muchas gracias, comandante. Pues son 3.600 botellas incautadas, avaluadas en 450 millones de pesos, y los operativos van a continuar en las diferentes localidades. Continúen entonces con más de City Noticias del mediodía.